Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flex y Nigga en Fusión Para la niña más linda, del planeta entero Yo, listen up, y este es Nigga Yo sé que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Mil mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción, no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría este buen día Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro baby Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por ganarte Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Ay nena, tú sabes cuánto te quiero Mi niña linda, romantic style in the world